Manejo una página y soy community manager y mis tiempos libres intento dedicarnos al teatro ya que con él descubrí quién soy, para qué soy, por qué estoy aquí, qué es lo que quiero hacer. Si atreves a mirarme a los ojos, yo soy la ciudad Juárez, yo soy el Estado de México, soy el Norte, yo soy Tamaulipas, yo soy una de las nueve, corrijo, ya no somos nueve, ahora somos diez, casi once mujeres asesinadas vivas, cada día en este matadero impune que llamamos México. A través del arte conoces un sinfín de cosas que no sabías de ti, porque te da la oportunidad de estar en los zapatos de otra persona y comprender otras perspectivas de vida, de experiencias, y pues ahora mi tiempo está muy enfocado en la obra inédita que tenemos que se llama Mujeres Ahora. Esta obra nace de nuestro sentir como mujeres en esta ciudad y sociedad tan machista. Nace desde nuestro dolor, nuestras lágrimas, nuestras experiencias, y no solo son nuestras, sino, no, no solo somos nosotras, sino a través del arte, estamos hablando por mil y un millón de mujeres en esta ciudad. El movimiento, yo creo que más bien fue un sentir cuando tenía 16 y sufrí ciberacoso, y de ahí fue un momento muy solitario en mi vida, ya a los 17 conocí el feminismo, ya empecé a investigar, a leer, a nutrirme, a tomar pequeños cursos, y todo eso, y luego aparece mágicamente un grupo en Facebook, que se llamaba Reynosa Feminista, y dije, ay, ¿qué onda con esto? Ah, primero un movimiento aquí en Reynosa, vamos a ver en qué nos metemos, en qué andamos haciendo, y me metí, toda mi vida es violeta. Una vez que te pones los lentes violetas, ya no te los puedes quitar, ya todo lo ves de otro, pues sí, de otro tono, ya mi vida está sumergida en eso. Si no estoy dentro del colectivo, pues estoy trabajando, igual trabajando me caen video, mensajes, descanso, y ahí como quiero así, todo violeta. Mis horas de descanso son muy pocas, pero las agradezco como quiera, y me gusta dedicarle todo mi tiempo posible adentro del colectivo, porque lo que quiero es que se siga manteniendo, aunque yo ya después ya no exista, ya no esté, que siga ahí vivo, en pie, dejarlo con unas bases muy sólidas, para que otras lleguen y se pasen el feminismo. Me gustaría mucho que florecieran, que se hicieran otras colectivas, otros grupos, más mujeres unidas, que conocieran la sorosidad, igual con eso también invitar a los hombres a nuevas masculinidades, que hay mejores y nuevas maneras de ser hombre en este siglo XXI. Feminesis es un concepto muy erróneo, porque no ha existido mujeres que maten hombres de una manera tan brutal, ni siquiera la historia existe, así que sí, es un concepto erróneo creado para desvirtuar nuestro movimiento. Una pureza, hoy que nos limpia esta lluvia, hoy pedimos y exigimos cambio, cambio por todas las que no pueden llegar hoy a casa, por las que tienen miedo a llegar, por las que tienen miedo a salir, hoy por mí y por todas las demás, hoy por todas a las que les han quitado la voz. Gracias. Es desvirtuar el movimiento, querernos hacer ver menos, como locas, aunque huelderas, que nosotros somos puro bla 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 y que en realidad no pasa nada, que solo rayamos pared en un mes.